¿Cómo debe comportarse durante una prueba de polígrafo? Bueno, es importante entender que el polígrafo es un instrumento ultrasensible. Cualquier movimiento, cualquier ruido puede tener incidencia en la lectura del polígrafo. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga tranquilo, quieto durante la prueba y básicamente siga las instrucciones que le da el poligrafista, que le da el técnico. Durante la fase de entrevista donde usted puede exponer su versión, hágalo de forma detallada. No se guarde ninguna información porque esto puede tener consecuencias negativas en la prueba de polígrafo. Recordar una situación puede ser emotivo, pero intente ser factual, remítese a los hechos. Es que la prueba de polígrafo puede ser una excelente ocasión para demostrar su inocencia. Ayude a que la ayude. Entonces, sigue las instrucciones del técnico durante una prueba de polígrafo. Sea fáctico, remítese a los hechos. Y sobre todo, sea honesto. Vale. Espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros vídeos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!